El robo de identidad es una cosa que nos preocupa a todos muchísimo, porque si alguien se roba nuestra identidad, pues pueden hacernos muchos daños en nuestra vida, con nuestro crédito, con muchas transacciones financieras. Y lamentablemente, en el año 2015, las computadoras de la IRS sufrieron un ciberataque, un ataque cibernético, y se robaron un montón de identidades. Es decir, estas personas tenían acceso a fecha de nacimiento, seguro social, dirección, y toda la data personal de las personas que se robaron. Cuando sucedió al principio, la IRS dijo que habían sido 100.000 identidades. Luego, tres meses más tarde, dijo, no, 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 fueron 334.000 identidades. Y después, como por ahí en agosto, le sumaron 390.000 identidades más. Es decir, que se robaron 700.000 identidades. Es decir, 700.000 personas cuya identidad está comprometida y lograron hacer la declaración de retorno fraudulento y reclamar reembolso a nombre de esas identidades. Entonces, ¿cuál era la solución que la IRS buscó? El IRS, entonces, la persona que estaba sujeta de ese robo de identidad y mandaba su declaración verdadera, aparecía como que ya había declarado. Entonces, el IRS implementó un sistema de PIN en que le va a dar a esas personas que tenían que llamar, pasar algunas preguntas rigurosas, y le van a dar un número de PIN para que con ese número de PIN puedan de ahí en adelante declarar sus taxes. Así que si usted, entre una de las personas afectadas, tiene entonces que llamar al IRS, pasar por un proceso de autenticación y obtener un PIN para que con ese PIN usted pueda hacer su declaración de aquí en adelante.